El reloj de San Juan de Arrigo tomando las 3 de la tarde El reloj de San Juan Así fue como sonó el reloj de San Juan del Río O marcó las 3 de la tarde en San Juan del Río Donde la tierra natal del general Francisco Villa Para la zona de línea Juan Villalobos